Todo esto aún nos falta por moler, tuvimos que tirarlo porque es demasiado espina, de verdad que nunca había visto tanto espina como esta, miren, todas las raíces vienen con muchas espinas, mucho, 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 demasiado, no se podía conservar estas plantas porque estaban bien enredadas y seguían creciendo. Y no, se ha batallado mucho para derribarlo, todo esto son raíces o vejucos, no sé cómo lo conozcan, pero todo esto tiene espina, miren, todo esto es con espina. Todo. Y es demasiado lo que había, demasiado. Todo esto es demasiado. Espina, espinas y más espina. Todo eso que se ve verde son, así árbol con espinas, raíces, tejucos, todo tiene espina. Ya la máquina pues es de gran ayuda porque eso está escarbando. Está escarbando ya, de la vez arrancando todo de raíz. Ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Pero aún falta mucho trabajo por hacer. Es demasiada espina. Todo eso que se ve en el suelo es espina. Todo eso que se ve en el suelo es espina. La máquina nos ha ayudado bastante, 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 bastante. Escarbando y empujando todo. Todo esto también nos falta limpiar. Es mucho. Miren, todo esto es espina. Esto no se puede tenerlo porque no puede uno caminar aquí. Porque esto se le entierra a uno en la piel bien feo. Lo bonito de esta máquina que todo recoge, es de gran ayuda. Lo bonito de esta máquina.